Hola a todos los que escuchan este video Este video es a pedido de la profesora Marisa Ibaldi Yo me llamo Graciela Paredes Soy profesora del TFO, taller formativo opcional de jardín maternal y ella quería que yo les pudiera contar en un video acerca de la organización del jardín maternal y de la planificación Temas bastante complicados, pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen Cuando hablamos de jardín maternal, hablamos del primer ciclo de nivel inicial Primer ciclo, 45 días a 2 años, segundo ciclo, 3 a 5 años Dentro del jardín maternal, lo que tomamos como formato de trabajo en el jardín maternal es el espacio de multitarea Si yo digo multitarea, da la idea de que varias tareas se están resolviendo juntas Bueno, si ustedes entraran a una sala de jardín maternal lo que van a observar es diferentes tareas que se están realizando en simultáneo que parece que respondieran a diferentes propuestas pero en realidad todas responden a un plan de acción En el jardín maternal, en cada una de las salas tenemos sala de lactarios, sala de ambuladores y sala de 2 años La sala de lactarios y de ambuladores puede variar el ingreso de edad cronológica de acuerdo a la institución que estemos hablando por eso no quiero detallarles de qué edad a qué edad va cada una de las salas Sí que sepan que sala de lactarios, sala de año de ambuladores y sala de 2 años En cada una de las salas en jardín maternal se trabaja en pareja pedagógica o sea que hay más de una docente en la sala Además está la auxiliar o portera fuera de la sala y seguramente alguna preceptora Entonces, como primera medida, se trabaja en un espacio de multitarea varias acciones que se realizan en el mismo momento en forma simultánea, en simultáneo que parecen que respondieran a planes de acción diferentes pero en realidad responden a un mismo plan de acción que es el proyecto institucional del jardín maternal Se trabaja en equipo pareja pedagógica y equipo docente Hay que aunar criterios para tener el mismo plan de acción y hacer acuerdos comunes dentro de la institución y dentro de lo que es cada una de las salas dentro de lo que se proyecta en lo aulico Como tercera opción del jardín maternal se trabaja con formas de enseñanza No quiero hacer muy extensos los videos pero ahora les cuento en el próximo video a qué nos referimos cuando hablamos de formas de enseñanza Bueno, creo que nos habíamos quedado en aprendizajes significativos y en Ausubel Significatividad lógica y psicológica En el ejemplo anterior nos llegué a decir que lo conveniente hubiese sido utilizar por desarrollo evolutivo de los nenes las pelotas de goma espuma para que pudieran tomarlas de la aprehensión Entonces a veces como un recurso que no responde a esa significatividad lógica y psicológica puede frustrar una propuesta pedagógica en el jardín maternal Cinco formas de enseñanza como andamiaje, como soporte del docente en las propuestas en jardín maternal La importancia de los recursos La importancia del espacio físico y la diferencia con ambiente Espacio físico es el lugar donde yo voy a realizar la acción Ambiente es todos los materiales y recursos que el docente propone y dispone para la propuesta de los nenes en sí Y otra cosa importante es la organización de los grupos Recuerden que yo les dije en uno de los primeros videos que hay clase en jardín maternal con un solo nene pero que además es conveniente por una cuestión de atención y de respuesta a las demandas que se pueda trabajar en pequeños grupos que la clase pueda estar dividida en pequeños grupos y eso tiene que quedar muy en claro en la planificación también Ahora, la diferencia con la planificación del segundo ciclo es que se destaca la forma de enseñanza que las actividades son meramente exploratorias y el lugar del docente el lugar del docente como reaseguro como adulto que contiene y ese es el reaseguro que desde la mirada o desde la palabra incita a seguir accionando El protagonista es el nene o la nena del jardín maternal y otra cosa importante es la continuidad con la cual se presenta la planificación Propuestas como formas de organización de la enseñanza en jardín maternal Mini proyectos ¿Cuál es la diferencia? ¿Son más chiquitos que los proyectos de segundo ciclo de jardín de infantes? No, la diferencia es que a lo mejor tienen menor cantidad de actividades a lo mejor no tienen menor cantidad de actividades en un proyecto pero después todo lo que es la moralidad organizativa en un proyecto es igual hay un proyecto final un cierre desde el primer momento se le transmite a los nenes ese cierre final pero hay menor cantidad de actividades o sea, dura menos en el tiempo una cuestión también cronológica Bueno, les decía entonces que contamos como estructuras en la planificación mini proyectos secuencias y la diferencia con el segundo ciclo es que las secuencias se vuelven a repetir cada una de las actividades el formato es igual que la secuencia segundo ciclo pero lo que se vuelve a repetir son las propuestas las actividades generalmente tratando de respetar el mismo tiempo si la hicimos en el comienzo de la mañana dentro de un día también en el comienzo de la mañana si se hizo el cierre de la jornada se vuelve a repetir en el cierre de la jornada en sala de 12 trabajan las unidades didácticas y trabajamos tres tipos de conocimiento conocimiento social conocimiento físico conocimiento lógico matemático hay un cuadro que yo voy a tratar de enviarle una captura a la profesora Marisa para que ustedes vean como el bebé desde bebé hasta sala de dos vamos trabajando incorporando los diferentes tipos de conocimiento vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video